Con la mención y evaluación y acreditación de la calidad educativa, en esta oportunidad tengo el honor de entrevistar al profesor Walter Pérez Terrell, quien ha incursionado en el mundo de la literatura con cuentos andinos. Lo conocemos desde ya porque sabemos que hace 20 años usted viene escribiendo libros de contenido físico, pero ahora ha incursionado en esta nueva temática que César Vallejo y Arguedas en antaño también habían incursionado. Nos gustaría que por favor nos narre acerca de esta nueva obra que usted ha tenido a bien publicar. Bien, he escrito estos cuentos para poder dar a conocer algunas costumbres de la provincia que yo nací. Yo nací en la provincia de Tarma y en mi infancia mi abuela me contó muchos cuentos. Mi abuela era analfabeta, entonces todo era de forma oral. Y cuando pasaron los tiempos me puse a investigar, no sé, estos cuentos estaban escritos y la verdad que no estaban registrados. Entonces he tratado de recopilar estos cuentos y adaptarlos a nuestro tiempo, fundamentalmente fue así. Es un gusto y un placer poder haberme deleitado con estos cuentos. Y algo que me dio la atención sinceramente fue Sonso Antonio, que nos habla del Taita Cristo y que de alguna forma toma palabras quechua. ¿Cómo es que usted decide incluir el quechua como un idioma que ya lo tenemos relegado y que está en el olvido y de alguna forma lo vemos sumergido en este mundo de la literatura nuevamente? Sí, en verdad he tratado de ser fiel al cuento original. Esto es un dialecto de Tarma, es un dialecto que se está perdiendo en el tiempo, es cierto. Pero no soy el primero porque en los años 1920 en Tarma existió un hombre que estudió medicina. Él es don Adolfo Diego Bienes de la Canal, que estudió en San Marcos también, estudió medicina, que no lo terminó, pero ejerció la carrera de farmacéutico. Pero paralelamente también hizo docencia, pero un hombre inteligente que enseñó a los niños en su lenguaje materno, que es el dialecto. Y tiene muchas obras, he leído algunas de ellas, dice sus obras son asocianas quechugas y fábulas quechugas, que fueron publicadas íntegramente en el periódico La Aurora de Tarma. Entonces, y la más conocida es la Huachua y el Zor. Cuando era niño yo tuve acceso a estos cuentos, así me enseñaron. Y trato de rescatar este tipo de cuentos andinos que son muy creativos y forman valores a los niños. Y me imagino que son su antoño, es una temática que en verdad causa mucha gracia. Si bien es cierto que utiliza epítetos andinos, también incluye palabras quechugas. Y básicamente, ¿cuál es el mensaje o cuál es el tenor que podemos observar en esta obra titulada Sonso Antonio? Se trata el cuento de un hombre con poca sabiduría, hasta podríamos decir un hombre torpe. Y en su creencia se le presenta Taita Cristo o Cristo. Pero en este cuento, Antonio, que es Antonio, y Sonso que es tonto, es un hombre, digamos, no muy vivo, rústico, fácil de engañar, vulnerable. Entonces, llega a él, un hombre, un caballo, y le pregunta, ¿quién es usted? Y le dice, no, yo soy Taita Cristo. Y él la cree, él cree. Ahora, esto en el mundo actual, hay mucha gente que es creyente, pero también es estafado por grupos de personas, de iglesias, ¿no? Y básicamente está, el mensaje es que todo hombre o mujer puede creer en Dios, está bien, pero también debe verificarnos si las personas que están llevando este grupo religioso son los verdaderos. Porque son estafados, como cuenta, ¿no?, esta historia. Que lo has leído, no sé cuál te ha parecido lo más importante en el cuento. Lo más gracioso que me ha parecido, por ejemplo, es cuando él menciona, ¿no?, a su familia que fue estafado por un supuesto Cristo, que le pidió cosas a cambio, ¿no? Y eso se ve como pedido en la vida cotidiana, en aquellas personas que de alguna manera, pues, enarbolamos una fe, ¿no?, cristiana, por así decirlo. Y lo otro, como creyente, Dios se comunica con sus hijos, no con todos. Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, nuestro Creador se comunica con Moisés. Y según he leído, también con algunos hombres de ciencias, por ejemplo, con Newton. Newton fue un hombre creyente. Y parece que Dios le reveló muchos misterios de su creación a Newton. Ese también fue otro. Ese fue otro. Pero Newton es el más directo, porque Newton leyó la Biblia casi 40 años. Y es más, calculó la fecha del fin del mundo. El 2060. Un dato que muchos no conocíamos, por cierto. Y los manuscritos están guardados en la Universidad de Israel. Entonces, todos los que están escuchando pueden entrar a YouTube, Alvarez, perdón, Isaac Newton y la fecha del fin del mundo. Entonces, este cuento se trata, pues, ¿no?, de una persona que cree en Dios. Y es posible que con algunos de ellos se puede comunicar y revelar su creación. Así es, Yana. ¿Qué mensaje tan hermoso? Y aprovechando la coyuntura, la oportunidad, sobre todo, ¿qué mensaje le podría dar a esos espectadores? Que en este momento nos está observando y que de alguna forma, pues, tenga usted un prototipo, un paradigma, no un modelo, un arquetipo a seguir para que, de alguna manera, se inicie en el arte de la literatura, de la escritura. Bueno, así como este cuento de Sonso Antonio o Teita Cristo viene otra vez, en todas las regiones del país existen cuentos que son regionales. Y estoy seguro que en Jauja, en Huancayo, en Huancabelica, en Chanchamayo, en la zona amazónica, hay cuentos que tengo amigos que me han contado muy hermosos. Lo que pasa es que hay un cierto abandono, por el ministerio de educación y por el ministerio de cultura, a recopilar estos cuentos, para ponernos en valor. Son cuentos muy hermosos, pero que se están olvidando y no hay intelectuales que lo puedan recuperar. En todo caso, a los más jóvenes, les pido que, dependiendo de cada zona, puedan hacer este trabajo de recopilación de cuentos. Y seguramente vamos a recopilar cuentos muy bonitos. Desde ya, mis felicitaciones y mis congratulaciones. Gracias. Muchas gracias.